El aeropuerto de Valencia experimenta el mayor aumento de pasajeros del verano en España ni las huelgas de Ryanair que han afectado a miles de personas entre julio y agosto, ni la amenaza de paros en la asistencia en tierra, ni los retrasos de vueling han hecho que descienda el tráfico de pasajero, sino justamente al revés. Los datos publicados este lunes por AENA revelan que los aeropuertos españoles aumentaron un 6,1% de sus pasajeros en los siete primeros meses del año, hasta superar los 149,5 millones de viajeros. El aumento más significativo lo ha vivido el aeropuerto de Valencia con 4,3 millones de turistas, un 18,2% más y 44.000 movimientos, un 15,5% más. En el mes de julio pasaron por los aeropuertos españoles de la red de AENA 28,4 millones de personas, es decir, un 3,2% más que en el mismo mes de 2017. Los vuelos internacionales siguen llevándose la palma, con un incremento del 1,5% hasta llegar a los 20,4 millones de viajeros, pero el verdadero repunte se produce en los vuelos nacionales, con una subida del 7,9% hasta los 7,9 millones de personas. Los aeropuertos que siguen a la cabeza son Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat. El primero recibió en julio a más de 5,5 millones de pasajeros, 8,7%, y casi 38.000 operaciones, 5,7%, lo que le hizo lograr sus mejores registros en un mes de julio en la historia del aeropuerto madrileño. De cerca le sigue el barcelonés aunque pierde 360.000 viajeros hasta los 5,16 millones, pero sube las operaciones un 1,4% hasta las casi 32.600. En lo que llevamos de año, Barajas lidera la red con 33 millones de viajeros, un 8,3% más que de enero a julio del año pasado. En tercer lugar lo ocupa, como ya es habitual, el aeropuerto de Mallorca, con 16 millones de viajeros, un 3,8% más que el mes anterior. Le sigue el de Málaga-Costa del Sol, con 10,8 millones de turistas y el de Alicante-Elche con 7,9 millones de viajeros atendidos. Destaca el caso de los aeropuertos del archipiélago canario, que contabilizaron 25,8 millones de viajeros en lo que va de año, un 4,3% más, eso sí, desciende un 2,6% el número de vuelos internacionales que se compensa con el aumento del 19,2% de viajeros nacionales.